¿Cómo se ha producido un pequeño incidente en cuatro colegios de León y un colegio de Segovia por la aparición de algunas larvas, al parecer de un insecto, en una partida de fideos que había entrado entre los suministros habituales de la empresa que sirve aquí los comedores escolares? Bueno, en cuanto hemos tenido conocimiento del hecho, hemos comenzado a actuar. Desde el día 9 se detectó en el plato de uno de los colegios la presencia de estas larvas y luego en otros cuatro colegios, en otros distintos momentos del proceso, que no llegaron en ningún momento a ser ingeridas por los alumnos ni a entrar en su alimentación y que en todo caso no suponía ningún riesgo para la salud. La empresa nos comunica que se trata de un saco de fideos, de unos cinco kilos, de un proveedor concreto que cumplía con todas las garantías hasta ahora y que tenía fecha de caducidad en 2016. Es verdad que esto puede ser así, pero nosotros lo vamos a verificar hasta el final y vamos a verificar también no solamente dónde ha podido haber el error para corregirlo, sino también si hubiera alguna negligencia o algún incumplimiento de las condiciones del contrato de la empresa que eso también tendría las consecuencias a que hubiera lugar. Nosotros lo que queremos garantizar es la calidad del servicio. No es un problema que sea achacable al sistema, es un problema puntual que podía haber ocurrido en cualquier lugar y que nosotros somos responsables de evitarlo en el futuro. Y si ahora no lo hemos hecho hay que averiguar exactamente dónde hemos cometido el error. Yo estoy firmemente convencido de que el servicio de comedor escolar se da con las mayores garantías y de que estamos dispuestos a mejorar y arreglar cualquier problema puntual que se pudiera producir de inmediato y por supuesto a atenderles, sobre todo a los padres, y a darles cuanta información necesiten. No hay ninguna relación entre el sistema y este pequeño problema puntual. Todo depende también del final de la investigación que les he explicado. Pero solamente se ha producido en España, que tengamos noticia de otro problema similar, hace unos cuatro años y fue precisamente en un colegio con comedor y cocina escolar. Es decir, no está vinculado al modo en que se prepara o donde se prepara la comida, sino simplemente al control de una partida concreta de un producto cotidiano que ni siquiera lo almacena la empresa. La empresa compra semanalmente y compra a una serie de proveedores de garantía. Si este proveedor, por la causa que sea, no ha controlado bien su producto o la empresa no ha ejercido los controles de calidad que están obligados, se tomarán las medidas necesarias para corregir en su caso y para poner las medidas sancionadoras a que hubiera lugar.